¡Caixo! Vamos con un nuevo resumen semanal de Azteconomía. La cifra de negocios en la industria vasca registró el mejor mes de septiembre de la serie histórica tras un incremento del 4% en tasa interanual. Después de las bajadas de los últimos meses, este índice sirve de palanca para cambiar esa dinámica. Y en esta línea del mejor mes, lo mismo puede decirse de las pernoctaciones en hoteles vascos. Octubre alcanzó la mayor cifra conocida hasta ahora en este periodo gracias a la notable afluencia de personas extranjeras con casi un 20% de aumento. Por otro lado, el número de afiliaciones a la seguridad social de personas extranjeras se incrementó en Euskadi más del 11% respecto al mismo periodo del año anterior. La evidente necesidad de mano de obra extranjera impulsa esta tendencia a tono con los nuevos tiempos. Agur, hasta la próxima!